Buenas tardes amigos los saludo en nombre del señor esperando que cada uno de ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos y esperando que Dios les siga ayudando en este caminar y los mantenga con salud y así también que esperando que Dios los siga guiando conforme a su voluntad a través de su palabra y nos libre de todo mal te quisiera esta tarde invitar a leer la palabra el día de hoy la cual la vamos a encontrar en segunda de corintios en el capítulo 3 versículo 6 y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro señor Jesús amén el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica amén que la tarde Dios nos bendiga a través de este versículo confiando que cada uno de ustedes pueda entender y ser guiados por Dios a través de las escrituras la importancia de ser guiado por la palabra de Dios es muy grande desde cuando Dios se reveló a la humanidad y el hombre comenzó a buscarle a él y Dios se ha manifestado de muchas maneras a través de su propia creación Dios se manifiesta pero así también Dios nos dejó su palabra la Biblia que muchos o algunos se la atribuyen de una otra manera para poder en su conformación atribuyen por el hecho que agregaron algunos libros otros no a través de sus propios criterios pero al fin y al cabo la voluntad de Dios se realiza de una otra forma no importa a través de quién pero Dios usa la humanidad conforme a su voluntad no es que nos manipule sino que la voluntad de Dios es que la palabra de él sea esparcida por todo el mundo y en esa voluntad Dios permitió que muchos hombres intervinieran en esta palabra en la Biblia algunos inspirados por Dios la escribieron y otros la reunieron y quizás no eran inspirados por Dios la que la la reunieron pero Dios así lo quiso y así lo permitió así como Dios usó a Faraón y endureció su corazón para mostrar su poder así también Dios ha hecho con algunos hombres para que su palabra permanezca en el tiempo esa es su voluntad que todos lleguemos al conocimiento de la verdad que todos lleguemos a recibir la remisión de sus pecados y en esa voluntad nosotros los seres humanos debemos de vivir y debemos de confiar y debemos de buscar nuestra búsqueda comienza en buscar la verdad de la remisión de nuestros pecados ¿cómo podemos recibirla? si no sabemos lo que es el pecado preguntarle a Dios que es el pecado y es por eso que tenemos la palabra de Dios la Biblia la cual nos enseña que es el pecado la Biblia no es un libro de ficción ni un libro de historia o mucho menos un libro de cuentos es un libro espiritual que para muchos seres humanos al leerla no logran comprender su magnitud ya que la leen literalmente sin la inspiración del Espíritu Santo porque para poder entender la Biblia se necesita esa inspiración esa revelación que solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos encontrar a Dios no podríamos nosotros encontrar la verdad no podríamos entender el corazón de Dios ni mucho menos recibir revelación de parte de Dios el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nuestra vida es primordial el Espíritu Santo tiene mayordomía en nuestros tiempos sin el no somos nada delante de Dios el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción porque el nos guía a toda verdad y a toda justicia porque el es el que escuría lo profundo de nuestros corazones como así también el de Dios y nos revela el es nuestro maestro sin el Espíritu Santo no podríamos hallar a Dios pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo es que tenemos esa puerta abierta para poder hallar la remisión de nuestros pecados y recibir el bautismo del Espíritu Santo el cual con él podremos entender plenamente la voluntad de Dios y lograr comprender su palabra la palabra el día de hoy nos habla y nos dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu este nuevo pacto lo hizo Dios a través de Jesucristo a través de un nuevo sacerdocio un sacerdocio que no muere que es eterno no a través de animales sino a través de su propio cuerpo el cual vino a este mundo a entregar su carne y su sangre por nosotros cuando Dios cuando Dios nos habla no de la letra sino en el Espíritu cuando habla de la letra Dios se refiere en esto se refiere a la ley de Dios a su propia ley a sus mandamientos y estatutos por eso la Biblia nos dice que la letra mata ya que a través de la ley de Dios llegó el conocimiento del pecado y nos dimos cuenta a través de la ley de Dios que éramos débiles que éramos insuficientes que éramos pecadores que no podríamos de ninguna manera bajo nuestras propias obras ser justificados delante de él y que no existe ningún ser humano ni ha existido en el mundo ningún ser humano que haya podido guardar sus mandamientos y sus estatutos es imposible es imposible porque la palabra de Dios es santa y perfecta y nosotros somos imperfectos del momento en que Satanás inyectó su veneno en Adán y Eva que es el pecado toda la humanidad no tuvo otro destino otra elección sino que nacer pecadores no tuvimos elección fuimos formados pecadores como masa de pecado y lo que nacemos bajo esa semilla de pecado no tenemos otra forma de vivir sino es que es pecando no existe ningún ser humano en este mundo y ni ha existido un ser humano que haya podido evitar de pecar ni aún de pensamiento es ahí la importancia en cual los seres humanos debemos de ser honestos y sinceros delante de Dios y más que más con nosotros mismos no vivir o pretender vivir bajo una ilusión como si nos conociéramos perfectamente y engañarnos a nosotros mismos y creernos de una otra forma justos santos o medianamente buenos o mejores que otros eso es una falsedad y una ilusión que el ser humano se crea por los pensamientos carnales y bajo su propio juicio o justicia es la hipocresía de la humanidad un corazón arrogante va a dictar que de una otra forma es mejor que otro pero un corazón humilde va a dictar en su propia conciencia que no tiene nada bueno que ofrecer a la humanidad ni mucho menos a Dios porque va a haber su propia condición pecaminosa y malvada delante de Dios y ahí la importancia de poder entender y conocer correctamente la palabra de Dios no sé quién te ha enseñado la palabra no sé si has recibido algún tipo de instrucción no sé si ahora estás siendo estás siendo guiado por alguien pero sí te puedo decir que sea quien sea que te esté enseñando la palabra de Dios cada enseñanza que recibas pídele a Dios que te confirme si es la verdad por muy elocuente o por muy correcta que te parezca a ti pídele a Dios que te guíe a toda verdad y a toda justicia pídele a Dios que te revele si el maestro si el maestro que tú tienes es un verdadero siervo de Dios es un falso profeta pídele a Dios porque maldito el hombre que confía en otro hombre dicen las escrituras no podemos entregarnos confiadamente en la palabra de Dios a cualquier persona necesitamos saber si esa persona es un escogido de Dios para enseñar las escrituras esa es la importancia de poder orar y clamar y pedirle a Dios cuando necesitamos recibir la remisión de nuestros pecados aquellos que tienen corazón humilde se van a dar cuenta que necesitan urgentemente palabra de verdad y recibir remisión de pecados y para poder recibir esa remisión de pecados necesitan oír la verdad a través de unos siervos de verdad para no ser burlados ni mucho menos engañados porque el fraude existe como así también las mentiras y los engaños la Biblia habla de ministros competentes de un nuevo pacto no en la letra sino en el espíritu para ser competente delante de Dios los ministros deben de nacer de nuevo deben de tener el espíritu santo deben de ser instruidos por Dios y deben de ser guiados por el espíritu santo deben de conocer y entender el nuevo pacto conocer la verdad porque de otra forma no te podrán guiar deben de saber que son salvos para que puedan hablar de salvación porque si no saben si son salvos como podrán ellos hablar de salvación solamente una persona que sabe que es salva te va a poder guiar honestamente y correctamente a la salvación te va a hacer entrar al reino de los cielos porque te va a enseñar palabra de Dios muchos de estos tiempos viven como legalistas intentan cumplir la letra tratan de vivir bajo los mandamientos y estatutos de Dios tratan de guardar un día y santificarlo sin entender la verdadera intención de Dios con respecto a esta palabra la verdadera intención que Dios nos dejó su palabra es salvarnos hablarle a toda la humanidad de su salvación para que nosotros podamos recibir la remisión de nuestros pecados esa es la verdadera intención que Dios nos dio la palabra es la Biblia no hay otra intención pero Dios como nos conoce perfectamente y es omnisciente sabe nuestros pasados presentes y futuros él sabe que ya se han levantado muchos desde los tiempos de los apóstoles de los discípulos predicando otro evangelio por lo tanto nosotros en estos tiempos debemos de preocuparnos que el evangelio que estemos escuchando sea el verdadero y no el otro porque necesitamos nacer de nuevo para poder vivir en el espíritu y no en la letra necesitamos ministros que sean competentes en el espíritu y no en la letra necesitamos hombres inspirados por el espíritu de Dios y no en sus propias emociones o en su propio corazón hombres aptos para toda para toda buena obra sobre todo en estos tiempos que se ha acelerado ya ni cuenta nos damos como pasa los días ni la semana ni los meses y estamos viendo que estamos en principio de dolores y estamos viendo también como muchos ya están sufriendo el hambre estamos viendo también las guerras principios de dolores por eso necesitamos ministros competentes que puedan saber correctamente los tiempos que estamos viviendo y cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios para nosotros sin estos ministros estaríamos condenados al infierno porque quien nos predicaría la verdad y ahí la importancia es porque Dios tiene que levantar hombres inspirados por él por él el cual tenga la revelación de la palabra porque ella es la profeta mayor porque ella es lumbrera a nuestro caminar y a través de ella no nos vamos a equivocar encontrar la verdad es primordial en nuestras vidas la biblia nos dice que todos aquellos que lleguen a creer en Dios lo primero que tienen que hacer es buscar el reino de los cielos y su justicia algunos llevan años caminando creyendo en Jesús no conocen ni entienden lo que es justicia de Dios ni tampoco saben sobre el reino de los cielos es preocupante los tiempos que estamos viviendo porque a través de estos mismos tiempos nos estamos dando cuenta dentro de las mismas iglesias como la cristiandad está pensando o como piensa es preocupante preocupante porque nos damos cuenta que muchos que dicen ser cristianos y que creen en Jesucristo votan por personas que están a favor del aborto o votan por personas que no creen en Dios son directamente ateas y así nos damos cuenta qué tipo de enseñanza están recibiendo es preocupante porque por quien y aún carnalmente están siendo guiadas correctamente espiritualmente aún no han nacido de nuevo por lo tanto estos ministros incompetentes falsos maestros tienen gran cuenta que dar delante de Dios guiados bajo sus propios pensamientos bajo el deseo de sus propios corazones dicen ser ministros de Dios pero tienen un pueblo que los delata discernir los espíritus es muy importante porque a través de ella nos damos cuenta de las malas enseñanzas de los falsos discursos que dan dentro de los templos algunos sacerdotes o pastores o ministros quieran como llamarle ustedes pueden ser muy carismáticos muy empáticos muy amables muy chistosos te pueden caer muy bien nada de eso importa lo que importa es si predican la verdad y si han nacido de nuevo y te han enseñado a nacer de nuevo de otra forma pierdes tu tiempo en ese lugar y si has intentado tú cumplir la palabra de Dios como está escrita también has perdido dinero te están robando esos falsos maestros te roban no permitas que te roben ni mucho menos que te manden por su incredulidad te manden al infierno da la lucha busca la verdad clama a Dios que él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces dice la Biblia pero para eso debe de nacer de nuevo para eso necesitas tener el Espíritu Santo para que Dios te pueda revelar y mostrar las cosas grandes y ocultas mientras tú no nazcas de nuevo tengas pecado en tu corazón tú lo que necesitas es recibir remisión de pecados y para poder recibir remisión de pecados necesitan maestros competentes que hayan nacido de nuevo sean guiados en el Espíritu y no en la letra hoy por hoy vais a encontrar muchos maestros expertos en la letra que manipulan la letra a su antojo corrompen la palabra de Dios bajo sus propios propósitos se levantan como grandes maestros pero son guiados en la letra con falsos espíritus los cuales tú no conoces ni entiendes simplemente los ve y te maravillas porque no logras comprender las cosas de Dios porque no hay un verdadero discernimiento en el Espíritu necesitas arrodillarte y clamar a Dios porque necesitas urgentemente maestros competentes ministros competentes en el Espíritu y no en la letra hombres que te enseñen a comer del árbol de la vida y que te enseñen a vivir bajo la ley de la vida y esa ley de la vida está en Cristo Jesús que te enseñen a vivir bajo la gracia que te enseñen a vivir en su justicia que te enseñen a vivir bajo su amor y misericordia para que tú puedas enseñarles a otros porque lo que de gracia recibiste es darlo de gracia dice la Biblia a muchos no les gusta que en estos tiempos se hablen de falsos cristianos de falsos maestros muchos se preparan se han preparado por años para estos tiempos que dicen que a fin de los tiempos se van a levantar muchos falsos profetas pero nunca se han analizado ellos mismos si ellos mismos son falsos o no ni se han cuestionado simplemente que dieron lo que le enseñaron sin cuestionar dicen que leen lo han verificado falso se han dejado manipular porque la verdad está en Dios nunca se han arrodillado a pedirle a Dios que les reveles y cada enseñanza que han recibido es la verdad ellos bajo un pensamiento bajo una lógica piensan que están en verdad porque la letra la usan astutamente la arman como un rompecabezas cada pieza le calza pero al final del cabo cuando uno mide o uno mira el rompecabezas completamente armado no tiene forma son piezas ensambradas de una u otra forma no hay claridad no hay una forma no hay un esquema completo más Dios en su palabra nos entrega su plan perfecto nos habla con claridad porque es un Dios de orden no de desorden nos enseña su voluntad perfectamente y nos dice qué quiere de nosotros por eso necesitamos urgentemente ministros competentes no en la letra sino en el espíritu porque la letra mata en romanos la biblia dice 3 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y si Dios nos dio a través de su ley el conocimiento del pecado porque algunos enseñan a vivir bajo la ley bajo qué criterios dicen qué cumplir o no cumplir qué hacer o no hacer en qué criterios bajo hablan bajo el nuevo pacto hablan del nuevo testamento hablan del antiguo testamento a conveniencia cuando la biblia nos dice que no hay ni una coma de su palabra que haya pasado y que jesucristo no vino a abolir la ley sino que la vino a cumplir le podremos quitar a la palabra de Dios la podemos la podemos hacer conforme a nuestra conveniencia si no se hace completa estamos en pecado porque el que quiera vivir bajo la ley aunque saca falto a una de sus mandamientos se hace falto a todo honestamente el hombre puede vivir bajo la ley porque existen los pueblos legalistas porque le encanta la letra a algunos cuando la biblia dice y nos enseña claramente que la letra mata que necesitamos ministros espirituales ¿cuál es el afán? de querer engañar a muchos o vivir hipócritamente delante de Dios si queremos vivir hipócritamente delante de Dios vivamos solo esa vida pero no engañemos a los demás pero hay uno que le encanta que muchos vivan bajo el engaño y quieren arrastrar a toda la humanidad quizás o a todos los creyentes arrastrarlo al engaño dice Satanás y cuando Satanás descubre a un ministro mentiroso lo usa para su conveniencia le da falsos poderes lo usa en milagros o en profecías debemos de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios el propósito de la ley en Gálatas 3 10 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas luego en el versículo 19 dice entonces para qué sirve la ley fue añadida fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes ley de la letra y la ley en el espíritu quienes son los verdaderos creyentes para Dios no son aquellos que son guiados bajo la letra por mucho que digan señor señor sino son aquellos que son guiados en el espíritu que han conocido la verdad y han nacido de nuevo esos son los verdaderos creyentes para Dios por eso la Biblia nos enseña y nos dice no todo el que diga señor señor sino el que hace la voluntad del padre pero como el ser humano no le gusta obedecer o le encanta hacer su propia voluntad va a intentar justificarse de una otra manera delante de Dios y le va a decir Dios pero yo profeticé en tu nombre yo hice milagros en tu nombre yo hice tantas cosas en tu nombre pero Dios le responderá jamás te conocí hacedor de maldad o somos verdaderos creyentes verdaderos hijos de Dios o Dios nos va a llamar hacedores de maldad y ni siquiera y ni siquiera nos va a conocer por mucho que le digamos señor señor te amo esa es la importancia de vivir en el espíritu porque esos adoradores Dios busca en estos tiempos que le adoren en el espíritu y en verdad y no a aquellos que adoran carnalmente bajo la letra los seres humanos son guiados por emociones sentimientos no podemos ser guiados por nuestras emociones o sentimientos vamos a fracasar si no debemos debemos ser guiados en el espíritu debemos de aprender a negar nuestros pensamientos y emociones y aceptar la palabra de Dios tal como es no se trata de cuántas personas crean como tú crees no se trata de poner una balanza en el mundo y decir mira millones creen como yo y decenas creen como tú como vamos a estar malos los millones y las decenas van a estar bien es imposible háganse ver crean como nosotros porque así juzga el hombre siempre va a poner una balanza y va a buscar un equilibrio porque esa es su forma de razonar su forma de pensar y ver las cosas o creer que está actuando correctamente no todo lo que se haga en masa o en mayoría es lo correcto debemos de confiar en Dios aprender a confiar solo en Él porque lo que Él diga es la verdad sin su palabra estamos condenados a irnos al infierno necesitamos del Espíritu Santo y que se levanten ministros inspirados por Dios y no en la letra porque la letra mata más el Espíritu vivifica si no tenemos en el Espíritu no vivimos en el Espíritu vamos a estar muertos no importa cuánto le digamos Señor Señor necesitamos urgentemente la revelación de la palabra necesitamos urgentemente al Espíritu Santo nuestras vidas porque veo por mis propios ojos como muchos se levantan carismáticos amables pero no son guiados en el Espíritu sino bajo la letra le encanta levantar conflictos no aceptan correcciones son implacables con los suyos se reúnen y acechan a aquellos que le quieren enseñar o corregir para prevalecer en su mentira y sus engaños así de implacables son y luego están con una sonrisa amable y le dicen a sus seguidores hemos vencido a través de la palabra de Dios se engañan a sí mismos porque sus propios hechos y actos hablan que no hay amor en su corazón mas la Biblia dice que sin amor no somos nada y que Dios te manda a amar aún a tu propio enemigo y quizás debes ser pronto para oír y tardo para hablar debes aprender a escuchar y a discernir la palabra de Dios pero hoy por hoy quien calla delante de Dios nadie encalla delante de Dios la palabra Dios está corrompida en el hombre porque el diablo la ha corrompido con malas enseñanzas porque muchos viven bajo la letra porque no hay discernimiento en el espíritu porque tienen malos ministros o falsos pastores o sacerdotes que dicen ser ministros de Dios mas nunca han conocido a Dios porque no han nacido de nuevo no están bautizados en el Espíritu Santo esa es la importancia de por qué el día de hoy necesitamos urgentemente buscar la presencia de Dios volvernos a Dios con un corazón humilde contristo y humillado reconocer nuestras insuficiencias saber nuestra verdadera esencia fundamental quien somos nosotros delante de Dios porque si no sabemos quienes somos nosotros delante de Dios vamos allá en la verdad necesitamos ser humildes de corazón y la verdadera humildad comienza a nacer cuando le creemos a Dios a través de su propia palabra para nacer de nuevo necesitamos recibir la remisión de nuestros pecados la Biblia dice arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo de quien me voy a arrepentir dice muchos se arrepienten bajo sus propios pensamientos bajo su propia experiencia bajo su propia vida muchos le dicen no importa como haya sido tu pasado ven creen en Jesús si creo ya eres salva eres una hija de Dios no importa tu pasado ahora ve y no peques más que falsedad más grande le enseñan a la gente cuando la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que conocer la ley y entender que a través de la ley nos constituimos pecadores si no tenemos conocimiento de la ley como podremos saber nosotros como Dios mira nuestro corazón nuestra verdadera esencia o tú crees que porque bajo tu propio concepto bajo tu propio entendimiento bajo tu propio pensamiento o bajo tu propio concepto de que es lo que es el pecado Dios te va a perdonar Dios nos dejó la palabra de Dios su palabra nos dejó la ley para el conocimiento del pecado donde dice honra padre y madre amarás a Dios por sobre todas las cosas con toda tu fuerza con toda tu mente con todo tu corazón lo podemos hacer amar a Dios con toda nuestra fuerza podemos amar a Dios más que nuestra propia familia la hipocresía se ha apoderado de los templos la hipocresía se ha apoderado de la palabra de Dios el hombre se ha levantado arrogantemente con un corazón hipócrita y arrogante delante de Dios no hay humildad en el hombre necesitamos volverlo a Dios con humildad de corazón leer la palabra de Dios y arrepentirnos conforme a las escrituras y no conforme a tus pensamientos esa es la verdadera humildad que Dios espera de nosotros venir a mí tal como sois como soy soy como la sociedad dice soy como mi madre o mi padre me dice soy como yo me veo en un espejo o soy como Dios dice que soy y Dios habla en la Biblia no habla en tu mente porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios como está escrito en Esaías necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios recordemos que el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento y pagó 40 años en el desierto y cometió también idolatría y Dios aborrece a los idólatras ninguno de ellos entró a la tierra prometida sino entró la nueva generación con Josué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y no porque haya hecho algo malo Moisés sino que a través de él Dios dio la ley y sus estatutos no podía entrar pero si Dios le permitió ver a Moisés desde lejos a la tierra prometida él la pudo ver Moisés fue un gran siervo de Dios y actuó conforme a la palabra de Dios e hizo todo lo que Dios le ordenó hacer y gracias a Moisés el representante de la ley es que hoy podemos conocer que lo que es el pecado porque él obedeció correctamente lo que Dios le había mandado obedeció a los propósitos de Dios para su vida ese era el propósito de Dios para Moisés rescatar al pueblo de Egipto y guiarlos a la tierra prometida y es por eso que Dios nos dio la ley a través de Moisés para rescatarnos del mundo enseñarlos por la ley que es lo que es el pecado y para que nosotros podamos arrepentirnos y entrar con Josué a la tierra prometida cruzar el Jordán con Josué Josué significa el salvador tenemos una ley que nos condena que fue dada a través de Moisés y tenemos una ley de salvación que es en Cristo Jesús la ley de Moisés fue en la letra y la ley en Jesucristo es en el Espíritu necesitamos ministros espirituales que conozcan la ley correctamente la interpreten correctamente y la enseñen al pueblo correctamente para que esa misma ley los guíe hacia Jesucristo que a través de él puedan recibir la remisión de sus pecados y puedan entrar a la tierra prometida que Dios bendiga nuestras vidas en estos tiempos necesitamos palabra de verdad y que Dios reprenda en estos tiempos a todos los falsos pecados ministros y que los ministros en el Espíritu se comienzan a levantar con fuerza y que la verdad de Dios sea predicada por todo el mundo y que la buena batalla sea ganada por los hijos de Dios en el Espíritu hasta aquí Dios me ha dado y que Dios bendiga tu vida en esta tarde te invito a dar gracias por esta palabra y esperando que Dios obre en tu corazón y en tu mente Señor te doy gracias por esta bendición de poder predicar su palabra esperando que cada oyente en esta tarde y aquellos que vayan a escuchar esta predicación sean bendecidos que sus corazones sean movidos mi Señor y que nazca en sus corazones en sus vidas Padre Santo la intención de buscar la verdad levántalos del sueño que se sacudan el polvo de sus trajes dale un despertar mi Señor a tu pueblo para que puedan buscarte hallarte y recibir la remisión de sus pecados y entrar a la tierra prometida levanta ministros en el espíritu y sea tu nombre glorificado en cada corazón y en cada vida úngenos de la mollera la planta de los pies y derrama sabiduría entendimiento e inteligencia y sea tu nombre glorificado en todo el mundo mi Señor proveanos susténtanos líbranos de todo mal y guíanos a toda verdad y a toda justicia en tu nombre mi Señor Jesucristo encomendamos nuestras vidas porque fuera de ti no somos nada más en ti todo lo tenemos gracias por esta bendición mi Señor mora en nuestros hogares nunca nos deje gobierna nuestro corazón y mente y llénalo de tu presencia en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén bien amigos hermanos sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios si lo permite bendiciones que nos deje